¿Cómo surge la Liga Internacional de Mujeres? ¿Cómo surge? ¿Cuáles han sido sus principales aportaciones? Y bueno, si se puede también un poco de qué tiene que hacer a nivel nacional e internacional, por favor. Sí, pues la Liga Internacional surge en un congreso en la Haya en 1915 y ese congreso asiste en 1136 mujeres que ya se conocían porque estaban organizadas en la Alianza Internacional por el Sufragio. Es una organización que ya desde principios del siglo XIX estaba trabajando y esta organización tenía un congreso en Berlín en ese año que se suspende por motivos de la guerra, pero las holandesas, como era un país neutral, convocan para una conferencia, un congreso en el que las mujeres pretenden parar la guerra pues a través de convocar a los países a una conferencia de mediación para neutralizar y dar una salida negociada. El caso es que se reúnen allí y aprueban 20 resoluciones, o sea, las condiciones para asistir eran que no podía hablarse del pasado, de las responsabilidades, porque lo interesante es que mientras los hombres de sus países se estaban matando, ellas fueron capaces de juntarse, hablar y proponer. Eso es una cuestión que luego se ha repetido en otros grupos de mujeres a lo largo del siglo XX, ¿no? Y aprueban 20 resoluciones, entre las que hay pues desde el rechazo a la violencia de la guerra, porque la guerra destruye todo lo que la humanidad ha construido a la violación de las mujeres en tiempo de guerra, en esos momentos ya. También se propone la educación para la paz, se propone que es necesaria construir una legislación internacional que permita a los países dirimir sus conflictos de intereses sin recurrir a las armas. No existía entonces, por supuesto, ni Naciones Unidas ni la Sociedad de Naciones, y esta propuesta va a ser el origen de la Sociedad de Naciones. Se proponen también cosas muy concretas, como la libertad de comercio en los mares, que también era una raíz de guerra y que, por ejemplo, esto afecta, digamos, tiene relación con México, pues que cuando un capitalista invierte en un país, pues que lo haga a expensas de su riesgo y no involucre a su gobierno en la defensa de sus intereses. Digo que involucra a México porque estaba entonces la cuestión del petróleo mexicano con los Estados Unidos, etc. Bueno, estas resoluciones las llevan a los mandatarios europeos, al Papa, al presidente de los Estados Unidos, y efectivamente, pues influyó, Wilson lo reconoce, ¿no?, que sus puntos que pone en final a la guerra mundial, pues nueve los tomó este congreso. Es una línea realmente interesante de mujeres que lo que pretenden, pretendemos, pues es incidir en la política internacional, porque es un campo que, como sabes, tú como internacionalista, que es un campo donde se dirimen muchas cuestiones y legislaciones que afectan luego a nuestros países. Y en este caso, por este origen, pues hay dos oficinas, una en Nueva York, que hace seguimiento de los trabajos de Naciones Unidas allí, en particular del Consejo de Seguridad, y también hay un programa de Mujeres Paz y Seguridad, y después otra oficina en Ginebra que hace el monitoreo del Consejo de Derechos Humanos. Entonces, ahí están las compañeras que trabajan en el staff y que son muy competentes, y después tenemos 35 secciones nacionales, entre ellas el Welfe España, y ya ahí cada país tiene libertad para, pues dentro del programa general, que básicamente son los temas de desarme, derechos humanos, una paz con justicia, la defensa de los derechos de las mujeres, pero involucrando a mujeres de ideologías y creencias diferentes. Últimamente también se incorpora a la sostenibilidad ambiental, porque nos parece que es un tema grave. Y hay que decir que en el último congreso en Ghana entraron muchas secciones africanas, que aquí en América Latina pues hay sección en Colombia, en México hay también, había en Bolivia, y bueno, pues estamos también con deseo que haya más participantes, ¿no? Muchas gracias, es muy interesante todo lo que hace la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad.